Este episodio de Nosotros, los clones, es presentado por Bitcar, estrenar es rentar Samsung Galaxy, do what you can't, mercado libre Lo mejor está llegando, Mitsu, siente la electrónica Nosotros, los clones, clones Escucha Nosotros, los clones Desde Spotify, Apple, Amazon, Google Y todas las plataformas de podcast Hoy es Miércoles de Clones ¿Qué tal? Miércoles de Clones ¡Bravo! ¡Bravo! No, tenemos humor de concierto, ¿no? ¿Quién fue al Corona Capital? No, iba a ir y no fui porque nadie me quiso acompañar Y no pude ir, qué tristeza Yo quería ver a The Cure y a Chemical Brothers No te juntas con la gente correcta Yo estaba por ahí Pues avísame No avisó, ¿verdad? GPI No avisó GPI ¿Qué es GPI? Gracias por invitar Ah, uy, qué milenio Qué Gen Z GPI Bueno, pues yo sí tengo humor festivo Este miércoles de Nosotros, los clones 22 de noviembre Episodio número... 41 Pero ya no sé si es el otro, tal vez será el 42 No, 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 41 41 41 Bueno, mira, 41, 42 No importa, no importa Igual José Antonio Pontoni Tenemos de invitado a Emilio Saldaña Pizu Yo vi la esfera en donde Bad Bunny y J Balvin se tiran carrilla Y entonces en la esfera de Estados Unidos J Balvin le contesta a Bad Bunny porque Bad Bunny habla mal de J Balvin Yo vi eso Yo vi eso ¿No? Deporte Es súper interesante ¿Te gusta el reggaetó? Soldar las tapas Correcto, correcto Lo ha prohibido por ley No sé por qué Sí, de esas normatividades estatales No la podían soldar para que no se montes Algo le hicieron ahí, no sé Le echaron algo, la arreglaron Pero no es que hubiera estado destapada O sea... Sí, sí Sucedió porque pasó un coche que succiona Le pasó Pontón, ¿para qué no te sientas mal? ¿Quién ganó? Max Verstappen Ah Primer lugar Pero en segundo lugar Leclerc Y en tercer lugar Checo Pérez Y con el Checo Pérez en tercer lugar Eso se convierte en subcampeón de toda la temporada De este Grand Prix O sea, de esta... ¿Ya acabó? No, faltan dos carreras Pregúntale Nos falta la última del año En Abu Dhabi Estamos listos ¿Listos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero mira Si te metes a Google y pones F1 Te aparecen todas las carreras Es muy fácil porque aparecen tarjetas F1 Google es muy fácil para seguir los deportes Ah, ¿qué crees, Pontón? Que ganó Verstappen Luego Leclerc Luego S. Pérez Que es el Checo Pérez Y luego Ocon Ocon cada cuarto lugar Y en el quinto va esto Pero pues eso es lo que dije ¿Por qué no mejor damos el teléfono de este programa? ¿Qué les parece? Sí, no me acuerdo Es el 81 3871 8106 Ahí nos pueden mandar mensajes Sí Dolan de alta en su WhatsApp Nos mandan mensajes escritos O mensajes de voz Aquí tenemos un mensaje escrito De Jessica Que dice Hola clones Mi nombre es Jessica Mi familia y yo lo seguimos Desde que empezaron el video podcast En YouTube De nosotros los clones Y mi esposo sigue a Javier Matuk Y a Pontón desde antes Vivimos en Canadá Espérate Ah, ok, perdón Se escucha Perdón Y quiero decirle ahora Que yo sí me acuerdo De La pícara soñadora Mi novela favorita Ándale Nos gusta todo su contenido Del video podcast Saludos Ya ven No estaba loca Con eso de La pícara soñadora Ustedes saben de coches Yo sé de cultura digital Telenovelas Y chismes de la tecnología Ahora tenemos uno buenísimo Chismes de reggaetón Sí Y de la tecnología Tenemos uno buenísimo Sí, tenemos uno muy bueno Al rato Muy bueno Es que a ver La vida se entiende mejor Como si la trataras Como un chisme ¿Sabes? Así te aprenderías mejor las cosas Si tú me dices ¿Qué crees ahora? Que ¿Cómo se llama? Es Van Wersch Estaba en la Verstappen Verstappen estaba en la curva Dos Ajá Cuando de repente El Checo Pérez No sé O sea, cuéntamela Como un chisme ¿Quieres conocer? Entonces sigue la serie De Netflix Drivers to Survive Se llama Drive to Survive Y te va a gustar Así sí Así sí Como Beckham Que lo recomendé Y ahora estamos buenos Exactamente Como la serie de Beckham Vamos a ver Vamos a ver Vela Ya la anotaste Ya le apuntó Ya, ya, ya A ver Te digo el fin ¿Eh? Hay otro mensaje Hay un mensaje Dice Hola clones Hacen los miércoles Y viernes más divertidos Los quiero mucho Saludos a los tres Desde Jalapa, Veracruz Posdata Punto para Matuk A ver ¿Qué dice? Punto para Matuk Me manda un screenshot De su teléfono Que dice Taza de refrescos 120 Hz Y en Veracruz Hay unas Deliciosas picaditas Por favor Coman unas picaditas Un café jarocho Un pan bolita Que es de Minatitlán Ay, qué rico Bueno, ya El son jarocho Es bien padre La música Veracruzana Es muy padre Me gusta mucho A mí también No, sí, sí, sí Y la marimba Hace mucho No voy a Veracruz ¿Qué creo? ¿Podemos grabar E irme a Veracruz? Vámonos Vámonos a Veracruz Para irme de vacaciones Unos días No, ¿cómo vacaciones? Sin ustedes Sin ustedes Ay, vamos a grabar Sí, ¿verdad? Ay, vamos a Veracruz A trabajar Sí, vamos Vámonos de viaje Los clones Te invitamos, Piso Sí puedo No tengo compromisos Lo que tenga Lo cancelo Vamos todos Me gusta Escucha Nosotros los clones Desde YouTube En nuestro canal ¿Están listos Para irse a Marte? Sí Yo sí Pero todavía le falta Y ahora Con lo que acaba de pasar Más No, pero Bueno, no estoy tan seguro Si lo hicieron explotar ¿No? Sí Pues sí, es que luego Los cohetes de prueba Los hacen explotar Vámonos por partes Por el principio El cohete de SpaceX Tuvo su lanzamiento Sí salió un poquito Pero explotó Pero no va a Marte Y va a la Luna ¿No? A la Luna Sí, pero es como Es el tipo de cohete Que va a llegar hasta Marte ¿No? Ya Es México Digo Tierra, Marte México, Marte Con la Luna Tierra, Marte Con escala en la Luna Sí, siempre pasas por Dallas Sí Todos los que van a Marte Van a ir a Dallas Oigan Perdón Contexto No me sé su chiste De siempre pasas por Dallas La vez pasada Lo hicieron también No, no, no Ahora es que eso Es otra cosa ¿No? ¿Hay algo de doble sentido ahí? Sí, totalmente Todo es doble sentido ¿Tú entendiste? Seguro Ok, ya, bueno Ok Siempre pasas por Dallas Y de ahí a donde quieras No, no entiendo Escala Pero si no entiendo los chistes Entonces No, es que eso no es un chiste Está bien Cuéntanos de SpaceX Bueno Pues no, explotó Explotó, no Pero lo impresionante Es que Yo creo que para el 2060 Yo creo que ya Vamos a ver así El nieto Va a decir Ay, voy a ir a la Luna ¿A dónde vas? A la Luna y regreso O sea Se nos va a hacer muy común 2060 Y no vamos a entender Lo que así Pero ¿Cómo? Si yo iba a Dallas Y tú ya te vas a la Luna Y sí O sea Yo creo que por ahí Bueno, aquí lo interesante Es como Elon Musk ¿Vieron el videíto Que puso de los cohetes? De los 33 cohetes Del Perdón ¿De los motores? De los motores ¿Vieron el videíto? Como tripofobia Sí Tripofobia galáctica Interesante como No, como Primero no le habían dado Autorización La agencia De una agencia De Estados Unidos Para hacer el vuelo Luego la cambiaron Y finalmente Llegó la fecha Despega Muy padre Y queda el minuto ¿No? O sea Nada Sube Se hace el Desacople Se desacopla La parte de los propulsores Y luego queda Lo que sería Ya la nave Y Trena primero Los propulsores Y luego explota la nave No me acuerdo Sí Pero obviamente Pues no había nadie No, no, no Ninguna persona Por eso hay veces Que esos mismos Los explotan Como para decir Bueno, sí, ya funcionó Ok, parte del show O parte de la prueba Es que ya no regresa O sea, ya No, no, no Me acuerdo que El principio del éxito De SpaceX Es que los propulsores Regresaban Reutilizables Sí Sí, sí, regresaban Aquí lo que se desprende Supuestamente Tenía que haber aterrizado En algún lugar Para volver a usarlo Pero ya no Esos 33 motores Se volvieron 33 mil millones De motores En pedacito Ensayo y error Ensayo y error Pero sí Sí, o sea Pero es que los ensayos Y errores aquí Son muy costosos Claro Son muy Esporad O sea, tarda mucho tiempo En estar listo Otro cohete Pero bueno Finalmente lo que tú dices Pontón 2060 dijiste Yo creo que 2060 ¿No? Sí 30 años más Yo no podré ir Porque No, ya vamos a tener Como 80 años Sí Si Dios nos brinda vida La presión arterial O ya sabes Dios mediante O es como Prometeo Esa película En donde al final Logras extender la vida A través de ciencia Tecnología ¿Quién será el siguiente Elon Musk Que siga siendo su Continuará su legado Y todos sus 80 hijos Sus hijos Tiene 80 hijos Sí, se está ocupando De que alguno de ellos Ex y griega 32 Pero algunos Están chiquitos No todavía Están chiquitos Bueno, pero para el 30 Ya van a ser como 40 Sí, exacto Ya veremos qué pasa Hablando de Elon Musk Hablando de tu persona favorita Tu novio Tu novio Tú sueñas con él Bueno, hablando Hablando de su Elon Musk Que le das sus becerros Resulta que ¿Qué dijo? Que le das tus becerros Ay, claro que no Me están molestando Piso, es que aquí tenemos Un chiste local A ver En donde Pontón siempre habla De Elon Musk Como que lo ama Como que lo quiere Lo admira Es un ser admirable Es muy listo Pero a veces muy nefasto Ok, sí Me prestó su biografía Que todavía no termino Porque es un libro De 700 páginas Sí, sí, sí Pero bueno Por eso es el chiste local Y como yo lo molesto Diciendo que él lo ama Él me molesta Es el que genera notas Este compadre Eso sí es un hecho Siempre está generando notas Y polémica Como la de ahorita Como la de ahorita Como esta Hay una Complementa a Pempisú Hay una asociación Matters ¿Cómo se llama? Una esta como News Matters News Matters Media Matters Media Matters Correcto Que ha sido Muy criticada Por Musk Porque Media Matters Publica cosas a modo O sea Lo que le conviene Etcétera No hay una Liberidad de prensa En ese sentido Musk Bueno Alguien Alguien No sabemos quién Le atribuyó a Musk Haber publicado Comentarios antisemitas En X No puede ser Una estupidez ¿No? O sea El dueño del changarro Pone un comentario Contra los judíos Se me hace una estupidez Pero bueno Ante ese run run Varias compañías Dicen No Ya no le compren Publicidad a ese güey Porque habla mal De los judíos O eso Antisemita En las compañías Está Disney Está Apple Apple IBM Y otras más Unas muy grandes Y Elon Musk Dice En otro tweet Yo nunca publiqué Nada Con ese contenido De odio Y ahí está El show Pero si sale Sí Sí contesta Él O sea No pero cuál es el comentario Antisemita Él en realidad Hace un RT En donde lo que él dice Es el equivalente A esta es la verdad Y el comentario Es un comentario Al que le está haciendo RT Es un comentario Antisemita Ok De ahí el rollo De que lo haya pegado Digamos O lo haya hecho propio Y por eso Se hayan despertado Y caldeado los ánimos Y pero He leído varios comentarios De algunos empleados De él Que dicen No hombre Este carnal Es a todo dar He llevado trabajando Con él Cinco años Seguí un comentario Del chief of staff O sea el jefe De sus ayudantes De su gente Dice Para nada Este cuate No es Ni antisemita Ni antinada Él quiere Como me dice Universo La paz mundial Y que todos Seamos cordiales Etcétera Pero pues bueno Mientras son peras Son manzanas Se ha confirmado Bueno Más bien Algunas personas Vendieron acciones De Tesla Que es una de sus compañías En contra de esto Es un tema muy polémico No sé Qué opinan ustedes O si no opinan nada Vamos a la siguiente nota Pero creo que es importante Opinar Hablaste de Miss Universo Y justo hace unos días Pasó Miss Universo Y ganó La nicaragüense En primer lugar Segundo lugar De Tailandia Y tercer lugar De Australia ¿No te gustó esa nota? No pues ¿Y qué tiene que ver Miss Universo? Pues mencionó Miss Universo Me vino a la mente Cuéntanos ¿Qué novedades hubo En Miss Universo? De Miss Nepal ¿Pidieron por la paz mental? Digo la paz Todos Creo que todos Cuando entramos a X Ya pedimos por la paz mental Eso sí es un hecho Estoy de acuerdo No viste También la polémica Que se generó A través de Miss Universo Con la Miss Nepal Que cuéntanos ¿Qué tenía Miss Nepal? Pues supuestamente Porque estaba muy segura De sí misma Y lo agradezco Y lo aplaudo Se reconoce Y además estaba guapa O sea A mí se me hacía Bastante más guapa Que todas las más Ajá Este se puso rojo ¿Ya vieron? Sí ¿Y qué? ¿Pero Miss Nepal ¿Qué tenía? Pues supuestamente Decían que estaba En sobrepeso Yo no la veía En sobrepeso Yo no la veía Bastante No Ya Pero entonces Muchos doctores Hay un doctor Un tweet Un doctor en particular ¿Qué le pasa? Un doctor No pues es que Lo que ustedes no saben Es que Se va a morir Más Antes que nosotros Porque está sobre De sobrepeso Güey ¿Qué te pasa? Ese es otro Otro idiota Que es el nieto Del que vamos En fin Bueno ya vi la foto De Miss Nepal Conductor de noticias Bastante polémico también Puso Puso también Esta chava O sea criticándola Por el sobrepeso Güey Cállate Yo creo que Yo no vi el concurso Yo la vi Dije Creo que está Muy padre Que haya Más cuerpos Diferentes Y que no sean Espectivos ¿Qué pero le ves? Ninguno No 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 Yo lo que creo Es que Tenemos una O teníamos O había reinado Un estándar Un estereotipo De 35 kilos ¿No? Sí claro Y ya pasó a 60 Un en medio Que haga el siguiente Miss Universo Con personas De 50 Pero a ver ¿Tú viste el concurso? No no lo vi Te iba a preguntar Si seguía haciendo Esta jalada Y los trajes de baño Sí sí claro Seguro sí Siendo la misma Es un negocio Igualito Igualitito Pues qué bueno Que hay más cuerpos Pero pues qué Para mí es la ganadora Yo no sé Si estoy a favor De estos concursos Yo estoy contigo 100% Yo más bien Ya lo que me pregunto Es neta En estas alturas Del partido Requerimos Un concurso del estilo Porque es demasiada Objetivización ¿No? Entonces es como que La combatimos mucho Y también es súper subjetivo O sea Porque hay muchas personas Que dicen Ni Bill Pero siguen Su timeline de Instagram Pero a ver Es un negocio Es un negocio Sí claro Punto número 2 Yo creo que estaría padre Que cambien el concurso A no nada más de belleza Estoy de acuerdo O sea a ver Aquí están las mises Vamos a hacer una pared No sé O cosas que no sean Nada más modeladas Bañiles Y salvañiles Algo diferente Una operación matemática Intelectual Sí Algo Algo Una partida de ajedrez Para combinar La belleza Para algunos Porque ahora es universal ¿No? Y la destreza ¿Cómo se llama? Tú sabes ¿No? No sé Cuando te atrae Una persona Que es muy inteligente Ah sí Sapiensexual 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 Yo soy de A mí me gusta La gente lista Mis sapiensexual 2024 Sí Ahí tienes ¿No? Y yo A mí lo que A mí lo que me gusta Es que en todo caso Se estén retando Y rompiendo Los estereotipos Tradicionales Eso está sensacional Eso me parece muy bueno O sea está padre Qué bueno Y que sea seguro O sea sí Sí Pero retomemos Miss Nepal Versus Elon Musk No nos importó Elon Musk Ok Vivan Miss Nepal Miss Nepal Miss Nepal Miren retomando Lo de Elon Musk Algo interesante Es que el escándalo Que lo que envolvió O que hizo como muy relevante El RT que hace él Es que ha estado creciendo En redes Una tendencia Muy del lado de odio Que usa la frase De la Del río A los Desde el río Hasta los mares Y se refiere A acabar Con la Gente En Jamás Y el conflicto En Israel Esa frase De los ríos A los mares Se significa Un término De aniquilación Y lo habían empezado A utilizar en redes Entre como medio Meme broma Pero estaban Utilizándolo Con relación A distintos grupos Y comunidades De ahí Que incluso Elon Musk En defensa De lo que decías Señor Matuk Elon Musk Mismo dijo Quien utiliza Esta frase Para acabar pronto Va a ser Completamente Baneado De la plataforma Para evitar Estos juegos De intención O juegos De palabras Pero como que Se le ha sumado Todo este tema Nazi A la aparición De anuncios De este tipo De contenidos Más bien Anuncios Que aparecen Junto a este Tipo de contenidos Eso es lo que Las marcas Quieren evitar Cuando cancelan La publicidad Y que opinan De Grok La inteligencia Artificial Chatbot Inteligencia Desarrollada Para X O para Twitter Yo digo que es el Doctor Jackie Es el Mr. Hyde De Elon Musk Convertido en Inteligencia Es un capricho Es un berrinche Yo también tengo La tengo más A ver cuéntanos Danos el contexto Yo puedo ser más grosero En mis respuestas O sea Sí El contexto es que Es una función De IA Creada por No sé quién Pero es de Twitter En donde Corríganme Es como más irreverente O sea No es Con humor Sarcástico Pero ¿Para qué? Y además Llevas Hace unos meses Decían No, no, no Hay que regular La inteligencia Artificial Porque esto Va a acabar Con el mundo Luego dijo Hay que pausarla Pero ¿Qué creen? Mientras ustedes Les dije que la pausaran Yo estoy haciendo la mía Y más Sarcástica Y más Y te cobran Y te cobran Creó de hecho Un nuevo modelo De premium Y seis dólares Que además está carísima O sea Es increíble Es increíble ¿Usas más bar ChatGPT? ¿Usas alguna herramienta En este momento Estoy fascinado En que no tengo ya Una definición Venía usando GPT Ya en modo Muy clavado Bar doy me gusta muchísimo Ha avanzado muchísimo Se ha afinado mucho Yo creo que Creo que ese es el chiste ¿No? Del objetivo Utilizas bar Por unas cosas O el mismo bar Lo que te suelte Lo pasas a ChatGPT Y lo vas combinando Acabo de empezar A probar Perplexity Y está padrísimo Por la idea De que te entregue fuentes Junto con los resultados Eso está bueno Entonces eso te permite Como rápidamente Ir a validar La información Que te está dando Incluso La lectura misma Ya se hace más fuerte En la medida En la que te está mostrando Que las fuentes Son relativamente confiables O al revés Te hace ir a revisar Cuando la fuente O no la conoces Esa cómo podemos acceder a ella Igual Perplexity punto Ahorita les digo cuál Y no tiene ningún costo En la prueba inicial Lo que vi por ejemplo Que hace Perplexity Es que Yo era muy afecto O soy muy afecto A copiarle textos Y pedirle Distintas cosas Resúmenes Interpretaciones Versiones Ya sabes Exacto Y Perplexity Tiene un límite En los textos Que le puedes copiar Entonces siempre y cuando Le preguntes tecleando No te cobra Pero llega un punto En el que la No sé Décima vez Que le pones un texto Copiado Te dice Oye Tenemos un programa Que te puede ayudar Y cueste pago Es al revés Es Perplexity punto Ahí Ahí Punto ahí Pruébenla porque está muy buena Para quienes El no tener fuentes Inmediatas a la mano No les genera mucha confianza Hace una labor Muy buena de resumen Y de otorgarte Estas fuentes Que sí valen mucho la pena Pero Bart Yo creo que De todos los que he probado Ahorita A mí Bart Es el que más me sorprende La rapidez Con la que ha Venido mejorando Desde la integración De nuevos idiomas Hasta la forma En la que te entrega Las respuestas Pero Hace rato Tú lo estabas comentando Juego mucho Con la calidad De la respuesta Que me dé uno y otro Y sí cambian Constantemente además Y ya Y tú lo pules Tú como humano Tienes el criterio Para ir puliendo Lo que te va diciendo Sí Has probado esto Que se llama De Google SGE Ahí sí para que vean Me declaro Hashtag soy fan Y pero te sale ya En tus búsquedas normales Una vez que lo prendes Que lo activas Tu búsqueda ya se vuelve Lo integra Bueno te ponen resultados Tradicionales El primero digamos Tradicional Y luego ya te dice ¿Quieres? O sea A mí me pasa Te pone un bloque Te pone un bloque De inteligencia artificial Que incluso está interesante Porque si sobre esa búsqueda No hay todavía algo Que ya se haya generado Te pregunta Si quieres que te lo genere Lo genera Y te da resultados de búsqueda Algo que me gusta mucho Es que Uno Es el cambio más profundo Que ha hecho Google Al buscador Como tal En mucho tiempo Y me encanta Que es una respuesta Para mi gusto Muy elegante Con muy fuerte A todo lo que estamos viendo De inteligencia artificial Generativa Un poco como diciendo Ya no te tienes que ir Del buscador Ya te entrego Esto que querías De inteligencia generativa Pero ahora Búscale un poco Más afinadito Es un poco Como yo ruleo Yo soy el rey De las búsquedas No me estén dando lata Y así te lo propongo Y está padre Sí Está muy padre Entonces ahora Yo creo que también Haciendo un negocio Y más que Google O sea El casi 90% Me parece Que gana dinero A través de De la publicidad Que sale en el search Sí, sí, sí Tú vas a decir Oye Me duele la cabeza ¿Cómo me lo quito? Y entonces El SGE Te va a decir Toma a Bayer ¿No? Ahí hay un gran debate De hecho En el Google I.O. Este año Ajá Que me invitó a Google Y les platiqué Y todo Sacamos un video Bueno Hubo una mesa redonda Con los periodistas Y estaba el mismísimo Sundar Y todos los Sí, sí, sí Los grandes Y la pregunta que hice es ¿Cómo van a integrar Los anuncios? Claro Lo estamos viendo Sí O sea, no me contestaron No es un tema Que han terminado de definir No, no, no Es que está muy difícil Es que está difícil Está muy complicado Claro Donde se puede mezclar ¿Quién me está contestando? ¿Por qué me contesta eso? Sí, sí Entonces bueno Creo que eso todavía va En desarrollo Pero está muy elegantemente Implementado Está muy elegante Ahora Ellos mismos aclaran Que se trata todavía De un experimento Sí, bueno Está como en laboratorio Claro Entre paréntesis Pre-release Claro Sí, sí, sí Otro cambio importantísimo Que eso va a provocar Y que a mí me Me ocupa Pues me entretiene Mucho pensar en él Es ¿Cómo van a redefinir El universo Del internet? Porque hoy internet Está construido Para ser buscado Y encontrado ¿No? El SEO famoso Pero en la medida En la que hoy Las palabras clave No van a decir tanto Como el cuerpo Del cuerpo Contenido de tu sitio Va a haber un SEO 3.0 Exacto ¿Cómo vas a cambiar hoy La forma en la que trabajas El SEO? Y ese SEO nuevo ¿Cómo va a influir En los rankings? ¿A quién dice Google? ¿De quién me traigo La info Para mandarte a ese sitio? Sí, me parece Superinteresante Tenemos chamba Hay un montón de herramientas Nuevas A fuerzas Que van a tener que salir Para decir Qué tanto porcentaje Es verídico La fuente De donde está saliendo Y qué tanto porcentaje Está creado Por la inteligencia artificial Que eso justo Lo que va a hacer ahora En el Google Por México Lo anunciaron Sí, correcto La onda De van a estar trabajando En la falsificación De notas Desinformación Etcétera Y más En este año De elecciones Que vienen para México Que ya en siete meses Siete meses Cambiamos Sí, ¿no? Que además está súper intenso Porque el otro día Me encontré A una periodista Famosa Y me decía Oye, qué onda Con el tema De la grabación Las voces Por inteligencia artificial Porque al final A fulanito Y a fulanita Ya hemos escuchado audios Que aparentemente Son ellos Pero no son ellos Pero obviamente No hay forma de mandar Ni de decir Es que no es esta persona Y sí le decía Hablábamos de Y agárrate Que en las elecciones Vienen con todos Claro, es que no van a decir Ahora Me hackearon Como antes En las elecciones pasadas Entonces me clonaron Tengo la solución A todos los problemas Siempre, Matuk A ver, señor Por favor Por favor ¿Por qué no inventamos Un candidato virtual? Sí, como Black Mirror Como Como las señoritas Que dan noticias Que son este No, las que están Conductoras Las que están en Instagram Que son por allá ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí La española y la gringa Sí, sí, sí Ah, candidatas Ellos son candidatas O influencers virtuales ¿En qué año crees Que una Que inventemos Nosotros Estamos aquí Un candidato Por el partido Clones Un ente De inteligencia artificial Que represente ¿Cuándo crees Que una inteligencia artificial Gobierne un País? Nunca Nunca No, no creo No, 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 no Vamos a hablar De otros temas Porque ese tema No, no Es que Pero es que ya hay No, creo que hay Una ciudad pequeña En China Que está regida Por un Gente virtual Pero un humano Lo alimenta Y un humano Decide si sí o si no Hacer lo que le dijo La IA Que prácticamente Así va a ser Sí En un futuro Sí Nada más el humano Va a decir Sí No Sí Sí Puede ser Un poco Sí Pero yo soy más Esperanzador Amigos No se supone Que justamente Libre albedrío Es lo que nos hace humanos No, humanos No dejaremos de ser La cosa es quién hace la chamba Quién decide Quién legisla Pues sí Se supone que Se supondría Todos los congresos De diputados Y senadores Del universo Desaparecerían Porque la IA Va a decidir Pues sí Va a votar Por el bien común Ese es un Pero va a estar el malo Que le va a poner Hay un software Para que vote Para lo que él quiera Ajá Tú Follow the money Y siempre vas a encontrar Respuesta a todo Esa es la cosa Pero además Justo ahí Justo ahí la importancia De que los sistemas De inteligencia artificial Y hemos Es una palabra Que hemos estado escuchando Y vamos a escuchar Cada vez más seguido Junto con ese tema De inteligencia artificial Es la alineación ¿Qué tanto Las inteligencias artificiales Están preprogramadas O construidas Y con sesgos Para O evitar los sesgos Vaya Es que es irónico El dilema ¿Cómo le ayudamos A una inteligencia artificial A convencerla De que el ser humano La raza humana No somos un virus Para el planeta ¿No? Somos un virus Claro Claro No suena sencilla La tarea De decirle Oye acuérdate Que nosotros Si debemos estar aquí Si valemos la pena Por eso Nos vamos a tener Que ir a Marte A Marte Yo creo que ya Hay que ir ahorrando Para Marte Vámonos a otra cosa En lo que llegamos a Marte Nosotros Clones Clones ¿Cómo les fue El buen fin? ¿Ven? ¿Qué compraron? Un micro Un lente Audífonos ¿Cuál es el lente Que estamos usando ahí? Ah, qué bonito Un microondas Audífonos Audífonos Yo algo más compré Ah, compré Porque había Cuatro por tres Agua Cuatro por tres Agüenta Sí, litros de agua Ok, pero Cuéntanos Cuéntanos Destilada de Jalisco Yo me compré Una pantalla Ah, sí Hice mi tarea Porque vi el precio anterior A ver, ok Y efectivamente Sí le bajaron Y te lo creo Porque como Me lo dijiste No, no, foto y todo Y llegué Y entré niña Y sí Y me compré unos tenis Además Digo además Sí, sí, sí Así Vi toda la investigación De televisión Y estaba a punto de comer Pero mejor me compré unos tenis Es que ya viene El otro que le dije Que iba a comprar Ah, la elíptica No, ya no fue elíptica No, ya no fue elíptica Fue corredora Fue una caminadora ¿Ah, sí? Muy bien, muy bien Es que Me asesoró Nuestro muy querido amigo Ricardo Zamora Oh, sí, sí Un abrazo ¿Ya la usaste? Una caminadora De cuatrocientos mil pesos Ya va a llegar No, no es cierto Es eléctrica Con energía solar Sí, sí, claro Es una pelotón Tiene IA Tiene IA No, ya no camines Ya bájate No, les quería platicar Hablando de compras De la aplicación Samsung Shop Sí Ah, está muy bueno Donde la descargas En tu teléfono La instalas Y te aparece Pues Todas las ofertas Obviamente Pero además Aquí puedes Tener más información Por ejemplo Hay un programa De canje Tú puedes llevar Tu pantalla vieja Y te dar una granita Etcétera Y obviamente Comprar Ofertas exclusivas Que van a aparecer aquí Que es algo parecido A comprar En el sitio oficial De Samsung En internet Pero bueno Aquí está Pero es mejor la app Es más seguro Yo creo Más seguro Y más Yo creo que práctica Y está Está optimizada Para el teléfono Entonces es muy fácil Aquí está Un A34 5G Con 1500 pesos De descuento Está en 6500 pesos Está bien Y bueno Pues aquí Puedes comprarlo Obviamente Seguro 100% No te metes A páginas así Exóticas Y ahí nada más No solo teléfonos Ahí están todos Línea blanca Y todo Teléfonos Televisión Y audio y video Línea blanca Monitores Y accesorios Y tabletas Hay un monitor Curvo 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 Pues sí No sé Digo para Compu Bueno esa es la Samsung Shop Está bien Sí No Yo tenía un curvo Y se lo pasé a alguien más Sí A mí sí me gustaban Los monitores curvo Curvo Sí Curvo ¿No te fascinó? ¿Qué no te gustó? No le saqué ningún provecho Te sentías que como un claustrador No hayas de cuenta Que ya que lo dejé de usar Lo sé como un año Lo quito Pongo un plano Y yo Ya me he cambiado O sea Cuánto espacio ¿Qué pasó? No Como que te sacas de onda Pero No me convenció Sí A mí O sea No sé ¿Cuántos monitores usas Para trabajar normalmente? ¿Uno? No yo sí uso dos Tú sí Bueno pero tú Tú editas video ¿no? O no Audio Y cosas sí Sí ¿Tú usas uno? Uno también ¿Tú también? ¿Dos? Yo dos Y me falta Como que sí me falta ¿Dónde puedo poner ¿Cuál es su set de monitores? O sea ¿Cómo están puestos tus monitores? Monitor pequeño a la izquierda El monitor grande al frente O sea El monitor de tu De la laptop Correcto Sí Yo tengo la laptop en el centro Ajá Y los dos acá Es que sabes que Eso está bueno Cuando tenía la laptop Como unidad central Sí Conectada a un monitor Sí usaba los dos Pero ahora ya no Ahora ya tengo una pantalla Con la compu Y ya O sea Ya no uso la laptop Ajá Y listo Bueno pues en Samsung Shop Los clones llegaron para quedarse Y aquí estás con nosotros Los clones Pues ¿Qué les parece esta información Que nos llega de La compañía Counterpoint Que es una Analista de mercados Y ellos miden constantemente La participación de mercado De marcas de muchas cosas ¿No? Y en este caso celulares En América Latina Ojo América Latina No nada más México Sino en todo Con la parte latinoamericana Del continente Que depende a quien le pregunte Es México A veces Norteamérica Luego no Pero bueno Aquí también incluye México Los híbridos de América Sí 35.1% De participación de Samsung Es el más grande Es el número uno Y no es que estemos en Samsung ¿No? Pero No, no, no Porque además no es una No es nuevo Pues o sea La participación es ya ¿Y de ahí quién es? ¿Motorola o qué? Mira El siguiente lugar Lo tiene Motorola Con el 21.6% Si nos vamos al ámbito político Hay mucha diferencia Sí O sea Samsung 35.1% Motorola 21.6% Hay 15 puntos más o menos Es un buen Luego sigue Xiaomi Con el 16% Y Apple Con el 6% Básicamente Mira Está padre Porque aquí Estos puntos O sea Tú dices ¿Cuántos son 3 puntos más? No, no Es un esfuerzo Son miles de unidades Claro Gigantesco Subir o bajar puntos Y buena información Que tenemos De esta compañía De esta empresa Que se dedica A medir los mercados Y pues interesante Sigue siendo líder Samsung Y tiene un Buen cacho O un buen Una buena ventaja Con el número 2 Y pues enhorabuena Ahora Yo no creo que La gente Samsung Global ¿No? Digan Ah sí Ya tú Ya estamos ahí Ya no pasa nada No Todos los días Alguien te quiere quitar Participación de mercado De lo que sea Celulares Hamburguesas Coches Cualquier producto Que se venda Es como Coca-Cola Lo estudiaron ¿Para qué se anuncia Coca-Cola? ¿Por qué sigue anunciando Una marca que tiene No sé 100 100 años Porque si no Te lo recuerdan Compras otra Sí, claro No te puedes confiar Es lo que le pasó a Palm Es lo que le pasó a Blackberry Sí, muchos Se creían los reyes Si yo soy aquí Lo que le pasó a los medios De comunicación tradicional Hamburg Netflix Hamburg YouTube ¿Qué me va a hacer a mí? Y vean Entonces No se confíe en el que se duerme Se lo lleva a la corriente Muy bien Eso Se lo lleva a la tristeza Somos los mismos Pero diferentes Somos nosotros Nosotros los clones Tenemos que hacer como un jingle Con música así Como Tecno chisme Tecno chisme Venga Piso está de mi lado Nos vas a contar Todo el chisme Que está pasando Con Sam Alman El cofundador O fundador A ver Es cofundador Vamos a hacer un poquito De contexto Prápido Venga Que es OpenAI Que es ChatGPT Todo este rollo Para después ¿Qué es lo que está sucediendo Hasta el día de hoy? El chisme El incumbent Del chisme De entrada ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de OpenAI Que es la empresa Que ha generado ChatGPT Esta plataforma Inteligencia Artificial Que nos sorprende Desde finales del año pasado Pero son también los creadores De DALI Esta plataforma Que también permite Generar maravillas Pero de texto A visuales Que incluso el año pasado A finales del año pasado Fueron parte de la revolución De Subes tu foto Y te regresa una selfie Espectacularmente producida Y todo esto Bueno Esa empresa Es el centro ahorita Del chisme Que vamos a platicar Porque Es que son varias cosas Vaya Es la empresa Con mayor crecimiento En cantidad de usuarios Y uso de su plataforma En la historia Por cualquier otra plataforma Por encima de cualquier otra plataforma Que podamos Es la que puso La inteligencia artificial A las manos del usuario Correcto señor La que la puso de moda Tengo una pregunta Doctor Pizu Sí señor La OpenAI Era una Organización Sin fines de lucro Correcto Comienza como una organización Dedicada a explorar La inteligencia artificial Correcto Y el Open De OpenAI Se refiere a ser abierto Y a no buscar el lucro Se supone que era de investigación Es más Elon Musk Estuvo en las filas iniciales De los fundadores De esta organización Y en un berrinche Aparentemente Por la orientación Un poco más comercial Que empezaban a tomar Elon Musk Se separa de la organización Ya lo platicaban ustedes Ya hoy vemos que Elon Musk Era pues del Lenguame como un taco Porque su visión No era de paz Y de amor Sino de tiempo Para ser comercialmente Competitivo Pero bueno Esta empresa Que pone la inteligencia Artificial de moda A principios De la semana pasada Hacen anuncios De su nueva versión De chat De chat De chat cuatro con nuevas características. Una de ellas, motivo del centro del chisme, son los GPTs, que son pequeños agentes que tú puedes programar. Tú puedes decirle, quiero que a partir de ahora seas el PISU versión digital y hables sobre análisis de tecnología y además tus comentarios siempre sean de algún tipo en particular y atiendas hacia las personas. Un paréntesis para que nos expliques. Sí, señor. Es importantísimo mencionar a Microsoft en esta ecuación. Correcto. En algún momento cuando sorprenden con la plataforma de inteligencia artificial con ChatGPT y cómo funcionaba, uno de los trabajadores en OpenAI, uno de los socios, se acerca con un amigo de Satya Nandela. Le muestran ChatGPT y el amigo de Satya literalmente lo lleva de la manita a Sam Altman y le dice, a ver, los vengo a presentar. Tienes que probar esto. Satya prueba ChatGPT y se van de espaldas y digamos que de entre cariño e interés por el emprendimiento y evidentemente una forma de regresar al mercado de forma muy importante, Microsoft invierte más de 10 mil millones de dólares en OpenAI, convirtiéndose prácticamente de facto en el copropietario con el 49% de acciones. A partir de ahí incluso es que vemos que Microsoft ha integrado y esto es lo que hace interesantísimo el chisme. Microsoft ha integrado OpenAI a través de Bing y a través del Copilot. Hoy lo han integrado incluso hasta en nuestras Windows 11. Está por salir en Windows 10. Bing regresa al mercado de las búsquedas a competir contra Google cargando, cargado con ChatGPT. Es decir, hacen una alianza en la que ven en el futuro realmente muy importante y sí, comienzan a avanzar mucho. Pues bueno, anuncian nuevas cosas hace unos días y el viernes a todas y a todos nosotros nos toma por sorpresa un comunicado en el que anuncian el despido de Sam Altman, del CEO de OpenAI. CEO, cofundador, el que había puesto además su departamento para iniciar, así como recordamos que en las tecnológicas el garage era el lugar inicial de los proyectos. En el caso de Sam Altman fue el departamento donde él vivía, donde nace el proyecto de OpenAI. Anuncian el despido, esto el viernes al mediodía y a partir de ahí comienzan una serie de sucesos que descasa 72 horas después. Porque nadie entendió eso. Nadie entendió bien por qué. ¿Por qué se va? ¿Por qué lo estás despidiendo? Porque además mandan a un cuate a despedirlo, ¿no? Mandan a uno de los, a otro de los cofundadores. Además, esta es la cosa, ¿no? Mandan al carnal científico de los cuates, digamos, una de las mentes importantes en la creación. Parte del board lo mandan a despedir a Sam Altman argumentando que le perdieron la confianza. Hay que entender rápidamente cómo funcionan estas compañías en Estados Unidos. Sí, señor. O sea, ¿quiénes son los dueños? ¿Quién es el board, el famoso consejo directivo? ¿Quién es el CEO? Sí. Platícanos. Incluso esto es importantísimo. Qué guay, señor. Gracias por la invitación. Fíjate, dos cosas importantes. La primera, un board típicamente en Estados Unidos corporativo y en las tecnológicas normalmente se caracteriza por tener entre sus ocupantes a inversionistas. Y esto les da un peso en las decisiones muy importante. Bueno, a diferencia del esquema tradicional de un consejo de un board en Estados Unidos, el de OpenAI, por ser inicialmente un proyecto académico y de investigación, tenía en su board a puras personas que no ganan dinero con el dinero que hace OpenAI. No duda, entonces no es pública. No es pública. Ok. No es pública, pero además no solo eso, se declaraba como un instituto de investigación. Sí. Y por ello el board era un board de notables, aparentemente, en el que por no ganar dinero y por no estar directamente involucrados con esa parte de la comercialización, ellos se encargaban de una visión más disciplinada y más esotérica de todo esto. Filantro. Con los cambios que hacen comerciales y con el anuncio que hacen unos días antes de estos mini chat GPT que puedes empezar a programar y una serie de anuncios adicionales muy relevantes que apuntan hacia una mayor comercialización, teóricamente se crea dentro del board de chat GPT de OpenAI, una animadversión que ahí les va un poco el chisme. Uno de los del board es uno de, es el CEO de Quora, de esta plataforma de preguntas y respuestas, que lanzaron una plataforma que se llama Poe, como Edgar Allan Poe, el autor. Bueno, ¿y qué creen que hace esta plataforma? Interesante. Son mini GPTs que tú puedes programar para que te respondan verticalmente. Ahora eres una secretaria, ahora eres un chalán de albañil para preguntar cómo hacer la mezcla y así. Exactamente esa misma función que anuncia GPT OpenAI unos días antes de que corran a Samarman de manera pomposa. Todo indica que hubo un súper ardido dentro del board que dice, oye, a mí no me avisaron que este producto lo iban a lanzar, compite directamente con mi producto y ahí mira, yo estoy dentro del board, ¿no? Podría detenerlo. Digamos, la teoría mayor apunta hacia eso. Y leí por ahí que el viernes a las 12 del día le dicen a Altman, conéctate a un Zoom. Por Zoom. Que además este es otra ironía, es un MIT. Ah, bueno, un MIT. Porque la broma es irónico que en OpenAI en donde hay 10 mil millones de dólares de Microsoft invertidos, no se use Teams. Sí, que es la... Se utiliza Meet como una cosa muy común y muy normal, cosa que no habla en PR de Teams, no abona o no continúa abonando. Un tuit de Elon Musk que ahora que después de que nos cuentes todo el chisme te dice, ahora van a tener que usar Teams. Ahora sí van a tener que usar Teams. pero entonces cuando corren al cofundador, corren al CEO el viernes, meten a una chava. No, no, ahí vamos. Ya me adelanté. Corren al CEO el viernes, anuncian este despido y anuncian que dentro del equipo mismo de OpenAI, de los, digamos, de los notables cuatitos que habían creado la organización, está Mira Murati, que es la chief, era en su momento chief technology officer y era la responsable detrás de los grupos de desarrolladores que echaron a andar tras la maravilla. Espectacularmente brillante y muy buena, pero parte del equipo de Sam Altman en realidad. Corren a Sam y a ella la convierten en CEO temporal en lo que encontraran a un reemplazo. Aquí rápidamente nada más comentar porque en la parte del chisme que es lo interesante es lo siguiente, cuando anuncian el despido el viernes a las 12 del día suceden varias cosas. La primera es que a las 11.55 avisan a Microsoft, a Satya Nandela que van a correr a Sam Altman. Cuando invertiste más de 10 mil millones de dólares en una organización de ese estilo que te avisen cinco minutos antes que corren al CEO, digamos que no es como lo más considerado. Es un no me avisaron. Es un no, claro, totalmente. Incluso es un intencionalmente no te di tiempo de reaccionar, pero cometen otro acto interesante. Hacen el anuncio el viernes al mediodía. Esto es muy común en el ámbito corporativo por dos cosas. Los mercados de valores cierran y esto reduce el nivel de impacto de un anuncio. Pero por otro lado, cuando sucede con los empleados tiene el mismo efecto en términos jurídicos. Te corren el viernes para el lunes que quieres demandar. Ya te enfriaste, ya pasó el tiempo, ya se procesa distinto. Y es muy corporate la cosa de que hagan las cosas así en viernes con estos fines. Pero nunca se imaginaron y aquí viene, digamos, empieza el troleo. Los que hacen chat GPT no pudieron consultarle al GPT. Oye, ¿qué crees que pasara si corriéramos a nuestro CEO? Como para que el mismo GPT les dijera, wey, no lo veo muy conveniente. Porque lo que sucede es el fin de semana se convierte en lo siguiente. Satya Nandela tiene que entrar al kit en las negociaciones. Los empleados se declaran, digamos, en modo en rebeldía por haber corrido al CEO. Pero incluso ya se convirtió ahorita en un caso de mucha atención en casos de negocios, digamos, que consideremos lo siguiente. OpenAI tiene cerca de 750 empleados y hoy que estamos platicando juntos más de 710 ya firmaron pidiendo la renuncia del consejo o ellos se van con Sam Altman a Microsoft. Ahorita platicamos de esa parte. Entonces, bueno, ahorita vamos en que lo corren por videollamado. avisan con muy poco tiempo de anticipación a los partners. Mira Murati le ofrecen, le avisan la noche previa al despido. El cuate que lo corre, que era su amigo Chief Scientist, correcto, que al día siguiente se arrepiente, dice, creo que no te tuvimos que haber corrido. Mira, Murati se arrepiente también e incluso pasan esa noche y la del sábado haciendo un fenómeno muy interesante en Twitter, en particular en X, en el que van publicando muestras de corazoncitos en señal de apoyo a Sam Altman. Pero lo que se termina por filtrar es que es todo un movimiento coordinado de presión al board con esos mensajes un poco diciendo los que están poniendo este mensaje son los que están dispuestos a irse con Sam Altman en caso de que ustedes sigan de tercos. Intentan regresar a Sam Altman a la organización, sale el Chief Scientist quien lo corre a decir me arrepiento de haberlo corrido, se reúnen, esto todavía el fin de semana, el domingo, se reúnen para ver si consideran reinstalar a Sam Altman y él publica incluso una fotografía con su gafete de invitado en las oficinas diciendo primera y última vez que uso uno de estos gafetes pero un poco todavía acomodando a entender el ahí estoy, vengo por mi gafete de Chief otra vez. Oye, pero no hay un motivo oficial del por qué lo corrieron. El motivo que dicen en la razón es que le perdieron la confianza, que hubo una falla en la comunicación. Porque él creo que no quiso invertir o no quería acciones de la compañía, como que no confiaba en la compañía, entonces por eso, pero se me hace que le va a salir el tiro por la culata al autor intelectual que lo quiso correr, ¿no? Porque hay alguien que le metió la cizaña. ¿Por qué? Porque ahora Satya Nadella dice, véngase para acá. Es que es la cosa, o sea, aquí lo que preocupa un poco más en términos corporativos de competencia es Microsoft, que le metió todo un varo y está basando parte, buena parte de su estrategia en IA. Y quien le surte IA, bueno, OpenAI, ¿no? Entonces, si no estuviera ahí Microsoft, es una startup más que los corren y ni te enteras. Pero por temas monopólicos, podría justamente Microsoft sí hacer este movimiento de contratar a todos los estados. No, 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 no es monopolio, está Google compitiendo en el mercado de búsquedas y de IA, muy fuerte. IA generativa a nivel, digamos, Enterprise. Microsoft no tenía. Estaba, iba a la fiesta y no sé jugar ese juego porque no tengo que ofrecer. Y entonces, ¿qué hace? Compra, no compra, pero compra la aplicación de OpenAI. Entonces, todavía no hay broncas de monopolio, todavía estamos muy lejos todavía. A Microsoft le ponen la gasolina para estar de nuevo en la jugada con Windows y con todas las apps y todo con este chat GPT. Sí, correcto. Eso es ahí, hasta ahí. Si Microsoft no invierte o no hubiera invertido en OpenAI. Pero ahora todos los, Sam Altman y su equipo se va a Microsoft porque Satya le dice vénganse para acá. pero ahí hay un chisme ¿no? Todavía no está confirmado. Llevan a cabo esta negociación el viernes en las oficinas para ver si lo regresan dado que los empleados del viernes al domingo hacen toda esta show off de no, regrésenos a nuestro jefe. Finalmente, no solamente no lo regresan sino anuncian que contrataron a quien fuera el CEO de Twitch como CEO de OpenAI, quitando a Miriam Murati que estuvo menos de 24 horas digamos a cargo de la organización pero que claramente cuando vio cómo estaba la cosa dijo no, a ver, no es conmigo porque yo me voy con él. Yo también me voy. Ahora, en ese momento sale al estrellato Satya Nandela quien se convierte digamos en referente de negociadores muy relevante porque le ofrece a Sam Altman crear una nueva división de inteligencia artificial dentro de Microsoft del cual lo llama CEO que esto también es relevante le da un empuje en términos corporativos relevante le da plataforma y le dice tráete a tu socio y tráete a todos los demás que quieran yo te doy todos los recursos que quieras me aseguro de que tengas recursos a la brevedad para que te puedas poner a trabajar pero traducción incluso el término que utilizaban en inglés me encantó y es lo que hizo Microsoft fue un proceso de acquire de adquisición pero de contratación en lugar de acquire en vez de comprar la empresa se jaló al personal pero eso en un futuro no puede ser justamente un tema de monopolio no porque más que monopolio porque al final está jalando bueno ya no a la asociación no ahí está Google y ahí está todas las demás empresas no sé amigos acuérdense de mí en un futuro les salió más bonito te voy a decir por qué no no pero es muy buena tu observación es que hay un detalle interesante Microsoft tiene el 49% de acciones en OpenAI punto número uno pero punto número dos tenían un convenio de licenciamiento por literalmente y aquí es donde se pone realmente interesante oigan por todos los GPT versiones que fueran siguiendo 5, 6, 7, 15 no hay ningún problema hasta que saltaran el concepto de inteligencia general artificial inteligencia artificial general no generativa general el AGI famoso que es el lograr una inteligencia artificial que prácticamente pueda actuar junto con nosotros bueno a ese ya no lo tenía el licenciado que él se haya llevado a los meros meros de OpenAI a Microsoft significa que esa la inteligencia artificial que es como el unicornio azul que estamos persiguiendo no van a ser en OpenAI va a ser en Microsoft van a ser en Microsoft porque además se rumora que ya llegaron a ella ¿han leído eso al respecto? sí sí todo indica incluso hay una teoría digamos alternativa a la razón por la que corrieron a Sam Altman que es un poco más jalada de las greñas pero por ello creo que vale la pena comentarla y es por lo siguiente se rumora que hace más o menos un mes se alcanzó este estado de inteligencia general artificial esta singularidad llegar a ella tendría implicaciones enormes desde la conciencia misma de la inteligencia artificial de que no seríamos como muy prudentes los humanos en el planeta pero ya no solo eso no es la conciencia sino la habilidad de tomar acciones al respecto que pudieran en un momento dado ponernos como humanidad como especie en riesgo y se rumora que el que hubiera sabido Sam Altman que ya llegaron a ello pero no comentó nada con el board por eso la desconfianza por eso la desconfianza es otra de las razones por las que lo corren porque además él hace un anuncio si esto fuera cierto él hace un anuncio de que empiezan a tomar una ruta más comercial con una inteligencia artificial de ese estilo todo indica que sería muy peligroso y ahora hay un spin-off ahí muy raro de la hermana ese es otro chisme pero eso sí está intenso la hermana de Sam Altman que no sabemos si es fake news o no a ver pues yo creo que no antes de ir ahí yo creo que Satya el CEO director de Microsoft es súper hábil es muy hábil movimiento magistral en beneficio de ellos no lo sé a ver no sé si no le quedó de otra bueno claro lo que tú me digas lo más importante es la gente sin gente aunque tengas 80 mil millones o trillones de dólares no tienes nada qué pasa con el señor Satya que dice puta ya te me hicieron un relajo y con estos socios que tengo pero les voy a ofrecer chamba les voy a decir vénganse vénganse para acá porque ellos son los que hacen todo no el board ni nada ellos son y los nombra CEO pero pues igual le salió no le quedó de otra pero le salió mejor ah no no o sea hay que ver cómo termina la historia convirtió una crisis en todo caso en un beneficio pero algo que estás diciendo me parece muy relevante por lo siguiente a quienes nos están acompañando en este momento ya que termine este episodio dense unos minutos para buscar los 2 3 4 últimos eventos de Microsoft y vean a Satya el nivel de apoyo y porra que le pone a OpenAI y a ChatGPT que le salgan con que se le cayó el teatrito él no lo podía permitir ya habíamos comentado cerraron los mercados busátiles el viernes y a Satya le quedaba el lunes a las 5 de la mañana para salir con una nota que no hiciera que las acciones de Microsoft se cayeran con ello bueno eso si lo logró porque salieron con un alza histórica en el valor de las acciones por haber contratado a Sam Altman pero después al ratito por la tarde lunes platica el mismo Satya Nandel en entrevistas que si pues se lo invitó y todo pero que bien podría él regresar a OpenAI si las negociaciones de correr al board funcionaran y todo indica hasta el momento en el que estamos platicando que todavía es muy factible que el board como pocas veces pudiera en efecto ser corrido por el caos que provocaron con la empresa alguien vio la película de Jobs si bueno ahí hay una representación parecida a un board que son cuatro ruquitos que son los que representan a los accionistas algunos y otros no y ellos son los que uno como se llama dice no hay que correr este güey y lo corren porque mucha gente dice no es como Jobs nada que ver o sea el bordo corrió igual a Steve Jobs entiendo si claro pero es un poco la figura que en México no se hace muy común lo del como se dice consejo directivo consejo directivo como que no pero bueno pero la cosa se pone peor amigos porque se pone muy intenso la hermana también sacó algunos tweets diciendo la hermana de Zatman de Sam de arroba Zama correcto sacó unos tweets diciendo pues es que han abusado de mí él y sus amigos por mucho tiempo su hermano no abusado en qué sentido sexualmente psicológica tecnológica sexualmente económicamente ella tiene varios años de hecho ni siquiera ahorita o sea desde hace mucho tiempo pero ahorita empieza a sacar eso y es una chica que se dedica a los contenidos para adultos tiene una hermana en OnlyFans hizo pornografía pero lo que ella argumenta es que se terminó dedicándose a estos temas por los abusos por derivados un poco del trauma y de los abusos que sufrió de los hermanos desde muy chavitos y entre la quiebra financiera y que además la han bloqueado y hackeado constantemente y le han ghostbaneado sus cuentas el hermano teóricamente pero es ruda la historia es muy ruda porque incluso Annie exactamente y la historia es ruda por lo siguiente no ha trascendido que ella haya solicitado ningún tipo de compensación o haya una demanda millonaria como podrías pensar como que se subió al tren de 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 la debacle de Sam Altman yo también voy a meter mi cuchara y pues algo saco pero yo si fuera cierto vamos a verlo porque me encanta me parece muy prudente poner sobre la mesa el bueno suponiendo que en efecto fuera así de ser así lo que me parece que ella hace muy bien es aprovechar el momento mediático del tropiezo del hermano para aprovechar y meter ahora lo que preocupa en todo caso es que son publicaciones que no son de ahora no son publicaciones del 2021 del 2020 no en donde ella va narrando la historia que ha venido viviendo de muchos abusos de Sam digamos como principalmente pero del otro hermano también y como incluso el papá la acompaña ahora un poco en el apoyo para decir mediáticamente no sal y y denuncia las cosas pero eso sabemos que en Estados Unidos pues obviamente bueno espero que en todo el mundo pero en Estados Unidos un poco más que pues ya metió y pues lo vimos con Kevin Spacey que abusó hizo un acoso claro 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 después de 30 años y después de 30 años se le acabó el negocio a Kevin Spacey a este actor entonces igual en una de esas ah no pues entonces mejor no te contrato porque traes un escándalo de años atrás que es de cosas sexosas y sexuales y acosos y abusos esa parte en la que ya no quiero estar cerca ajá entonces mejor ya no relaciono mi marca mi desarrollo contigo entonces eso también puede generar un es la sal y la pimienta que puede darle en la torre al platillo ay sí 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 es una cosa triste ahora te estoy viendo aquí no sabía lo de la hermana está muy interesante el tema está muy interesante no tiene cara de fake eso es lo interesante y perdón pero el abuso es las denuncias porque Sam abusó de la hermana sí correcto y el hermano los dos los dos hermanos los dos hermanos abusaban de la hermana en combo exactamente exactamente y este abuso que ella denuncia es de todo tipo no o sea sexual psicológico económico me llama la atención que ella lista particularmente el abuso tecnológico en donde denuncia que ha sido constante víctima de hackeos de baneos de cuentas o sea un poco como de acotarla o tratar de acotarla lo más posible no es una parte bastante sordida pero vale la pena darle una revisada vale la pena ya nos tenemos que ir se nos puso bueno el chisme pero se nos fue vamos a tener hermanas faltan los papás los abuelos allá ven ¿a poco no está divertido contar la tecnología a través de para despedirnos si les dejamos nada más rápidamente que el CEO el quien fue el CEO de Twitch que fue nombrado CEO temporal de Open AI el domingo acaba de publicar que si él no recibe una explicación fehaciente y clara por escrito del board de por qué corrieron a Sam Altman él también renuncia poniendo al board en una circunstancia todavía más comprometida porque en todo esto no han abierto la boca no es que los están los están encayojonando a alguien para que digan perdón yo fui porque me cae mal no sé por poner un ejemplo pero quieren llegar a la raíz de decir a ver quién fue el canijo quién y por qué y por qué lo corrigen a ver saque la sopa entonces ahorita seguramente esa persona que no sabemos quién es está tramando una estrategia brutal de decir sí por qué esto por esto y van a empezar a salir el cochinero sí bueno porque además todo indica que no quisieron aceptar no quisieron aceptar el regreso de Sam Altman porque entre lo que él le exigiera una disculpa pública y que dijera aclararan que en efecto él no había hecho nada pero eso los pone en riesgo jurídico a ellos oye ya tengo el nombre de la sección tech cochinero tech cochinero tech cochinero oye la última pregunta que dejo en el ambiente sí señor puede funcionar OpenAI sin Sam Altman pues por no yo creo que bien lo mencionaste es la persona el equipo no 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 pero son 700 tipos o sea se lo apoyan sí sí porque además Sam Altman no es la parte más técnica de la ecuación coincido con en ese sentido sí pero has visto que cuando a un director o directores que son los que hicieron todo un proyecto y saben pues la lealtad se van sí pues se va al caño el proyecto pero espérame pero estarían cobijados por Microsoft y por Satia que no es ningún tipo que no entienda sí sí no porque pues ya contrató a los otros pero no no están contratados no o sea sí ahí anunció que iba a suceder pero todavía no está en piedra todavía no está firmado tienen todos los recursos aquí lo tienen por eso entonces el Sam como que pasaría el segundo término yo creo que les dio fuerza muscular para seguir negociando es decir yo ya tengo Microsoft y me puedo llevar a todo OpenAI si quiero conmigo ajá exacto te vas o me los llevo sí estamos ahí ¿y qué estará pensando Google? Google está sentado viendo sí con palomitas palomitas a ver si acaba esto sí 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 preguntando de la bar sí sí Google está viendo obviamente es un competidor muy grande Microsoft pero en búsqueda no y parte del uso de GPT en general pues comienza un poco con la búsqueda es ahí donde se va a seguir usando más porque pregúntale al chat GPT pues sí para acá es muy específico ¿no? pero como ahora hizo Google que ya está integrado el qué o G SGG donde ya busco y ahí me aparece también la opción de usar algún lenguaje de IA generativo es donde está el negocio o va a estar híjole está bueno ya habrá otra invitación aquí con Pisu oigan gracias por la invitación estoy en arroba PIZU arroba Pisu con mucho gusto y muy emocionado de estar con ustedes gracias por la invitación y felicidades por el proyecto me encanta hashtag soy fans muchas gracias doble emoción por la invitación muchas gracias igualmente cuando quieras pues será un fabuloso ya nos vamos vámonos ya ya nos pasamos el tiempo vámonos ya muchas gracias nos escuchamos ya saben miércoles y viernes en la plataforma de podcast favorita que tengan ahí nos escuchan le digo ya rompió el micrófono Mato que bueno que ya nos vamos porque ya lo destruyó no 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 es lo versátil Mato que el destructor es lo versátil gracias Mato gracias Aura gracias nos vemos listo gracias gracias Albert nos escuchamos pronto y gracias Samsung por prestarnos aquí gracias Samsung por prestarnos este estudio fenomenal este episodio de nosotros los clones fue presentado por Bitcar estrenar es rentar Samsung Galaxy do what you can't mercado libre lo mejor está llegando Mitsu siente la electrónica nosotros los clones nos escuchamos en el siguiente episodio recuerda que somos nosotros nosotros los clones Más 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 Más